Oh, baby boy P 순간 Let's go Hoy mi gente viene aquí a celebrar Todos nos vamos a quedar hasta el final Digan si sienten el amor que quieren dar Como una ola que nadie puede parar Tonight, da-da-di-da-da-da East and West, high and low Open el Apedio Tonight, da-da-di-da-da-da East and West, high and low It's going down A la fico me jambó Bienvenido, welcome home A la fico me jambó On y va, here we go C'est toujours quand on pense savoir tout fait, tout dit Qu'on réalise que le bonheur est dans des choses bien plus subtiles De bon augure comme un salame ou un sourire C'est évident qu'on atteindra le toit du monde de tous unis Tonight, da-da-di-da-da-da East and West, high and low Open el Apedio Tonight, da-da-di-da-da East and West, high and low East and West, high and low A la fico me jambó Bienvenido, welcome home A la fico me jambó On y va, here we go Y Hoy las fiestas es hasta el final El mundo vino a gozar La Copa siempre es el sueño Viviéndose aquí en Catala Gente bailando no para Un gol o un penal que ha cambiado el panorama El juego a la fiebre viviendo en tu sala El deporte, la música, dime ahora que no para Garde un souvenir de moi, je fais de kilométras Les yeux pleins d'étoiles, avec la main sur le cœur Garde un souvenir de moi, je fais de kilométras Les yeux pleins d'étoiles, avec la main sur le cœur A la Ficou Mahalo Bienvenido a la Ficou Mahalo A la Ficou Mahalo On y va, here we go Bienvenido a la Ficou Mahalo